¿Tienes un ratito donde empieza la cocea? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ve? ¿No? ¿No se ve? ¿Qué es, tío? Voy a hacer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, corquero! ¡Gracias, tínis! ¡Qué raya! Gracias. 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 Y se me va, se me va Mi vida ya no puede gritar Y se me va, se me va Mi vida ya no puede gritar